...y en la fiesta de Canal 9 para quienes hacen su programación, la entrega de los 9 de oro. Una vueltita y una vueltita. Yo dije siempre, Mirta, de que estos premios son para impulsar a la gente, para darle ánimo en su carrera, para incentivarlos de alguna manera. Pero yo no te lo puedo decir a vos porque vos tenés una autopropulsión que no para nunca, sos incansable. ¿Será bueno eso? ¿Será bueno? No sé, pero se te ve bien. Se te ve bien, se te ve bien. Pero no necesitas realmente que nadie te diga ni que te ponga dinámica porque es una dinámica propia. Estás muy equivocado, se necesita. ¿Se necesita siempre? Sí. Lo disimulás, ¿eh? No, no, bueno, se necesita, es un impulso y además te gratifica y... Pero el ego es bueno. Sí. Hay que alimentarlo cada tanto. Por favor. ¡Viste, viste! ¡Viste! Bueno, yo quiero decirte y decirles que les agradezco infinitamente este 9 de oro. Y que antes de entrar aquí a este estudio, es una lástima que no haya retorno, el público no escucha a los que están acá. Antes de entrar a este estudio, bueno, fui a un camarín a arreglarme un poco, venía de hacer mi programa. Y entonces me corrí hasta el estudio donde hice toda mi vida los almuerzos. Porque empezaron acá y está la escalerita por la que yo bajaba. Y allá arriba estaba Alejandro, cuando hicimos, ¿te acuerdas? El programa con Héctor Coire. Sabos de la Borda, sí, allá en aquella ventana te descubrí. Y ahí nació todo, estos almuerzos de aquí surgió todo. Así que realmente para mí fue un recuerdo fantástico. Además, te felicito porque tenés una cosa maravillosa. Ahora, guardás tu mismo personal, guardás tu gente, pasan los años y la gente le seguís siendo fiel y ellos a vos. Es una condición que muy poca gente tiene, la fidelidad, en todo sentido. Chao, Alejandro. Muchísimas gracias por este 9 de oro. Que estoy sumamente reconocida. Te queremos regalar esta plaqueta porque sabemos que vas a iniciar una gira, como siempre. No está nunca. Todo el personal de Canal 9, con sincera admiración a la estrella de América, Libertad Lamarck. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a todos mis compañeros. Bueno, no tengo palabras con que agradecer esta gentileza tuya. Mentiroso. Yo tampoco tengo palabras, pero te voy a decir una cosa. Es que te la voy a leer. Te voy a decir una cosa. Te la lío. Esperá un segundito. Yo te voy a decir una cosa, Libertad. La comisaría. ¿Sabes qué, Jacinto? ¡Qué mala que sos! No se puede hacer un teleteatro con esta mujer. Y quiere hacer teleteatro. La comisaría 20. La verdad que no teníamos la plaqueta y le hicimos una desde la comisaría 51. Después les quiero contar otra cosa. Son intimidades del estudio, ¿no? ¿Y por qué después ahora, de Libertad? Me encuentro muy extraña porque resulta que, ustedes saben, yo soy muy petisa. Y Romay se empeñó... Bajá, bajá para que se vea. Y la cueva baja. Les explico por qué. Porque toda la vida yo quise ser galán de Libertad Lamarck. Entonces, está media petisa para mí. A esta altura, ustedes ven que hacemos una pareja formidable, ¿no es cierto? Sí, yo me encuentro rarísima al tú por tú con él, que está tan petiso. Tan serio. Yo... Alejandro Romay. ¡Bajá, bajá para mí. ¡Bajá! 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 Hoy inauguramos este estudio, porque después de haber recuperado por la democracia el canal, tenemos que volver de nuevo a reconstruir todo lo que alguna vez fue el viejo Canal 9. Bueno, este es el primer acto que nosotros realizamos, por eso te pedí con tanto cariño y con tanto afecto que sacrificaras tu tiempo y que vinieras para bautizarlo. Mira, si te das vuelta y dejas que la cámara lo vea, acá están las cintas simbólicas por el cual nosotros hacemos el acto simbólico de la inauguración de este estudio, que va a empezar a actuar a partir del momento que tú las cortes o las abras. A ver cómo haces. Vamos a abrirla. Abrirla, que queda mejor. Lo que diga culo está bien. A ver mucho trabajo ahí. Huele, se huele. Me pareció que saltaba. Quiero decir que... Bravo, bravo. Teníamos una tremenda discusión técnica. Si el bautismo de un estudio se hacía cortando las cintas o rompiendo champaña. ¿Para dos cosas? ¿Dónde está el champaña? Bueno, vente, vente. Venga niña, acérquense con nosotros. Dale con todo que... Por la salud del Canal 9 y por ustedes. Señoras y señores, buenas noches. Canal 9 se siente muy orgullosa por un logro de carácter artístico y periodístico. Esta es una auténtica primicia. Hace dos noches, en el estudio Schreiber de Los Ángeles, Estados Unidos, un auditorio que contenía 6.000 miembros de la Academia de Ciencias de la Grabación, ungió en la categoría estadounidense mexicana a un cantante muy querido por nosotros los argentinos, de amplia difusión en nuestro país, como el absoluto ganador. Realmente nos apresuramos a llamarlo y por el milagro de la tecnología, de los aviones, aquí está. Y es para mí un orgullo decirle bienvenido al licito Miguel, este ganador que lo siento como un hijo mío. ¿Cómo estás? Chivas, gracias. ¿Cómo estás, licita? Muy contento de poder estar aquí otra vez contigo y en el Canal 9. No soy un ser arbitrario, ni soy un ser inconsulto, ni temperamental, sino soy un hombre responsable, consciente, que toma al toro por las astas y se lo presenta a ustedes tal cual es en toda su magnitud. Señor operador, cuando usted disponga, volvemos al TEC. ¿Está listo? El señor Alejandro Romay, director general de Canal 9 y su esposa Alita. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le va, señor Romay? Sí, tuve excelente trabajo. Te vi al mediodía hoy en el registro civil. Prácticamente estábamos para casarte. Nos han bañado en arroz. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Señor Alita, un deseo para esta pareja que se ha constituido hoy, Huberto y Susana. Y mucha suerte y muchas felicidades, realmente, se lo merece. ¿Cuántos años hace que la conoce a Susana? Bueno, desde el shock, prácticamente en la primera temporada de Canal 9, Susana apareció en las pantallas de Canal 9 haciendo el famoso aviso del shock. A partir de allí seguí su carrera. Carlos Petit y yo nos disputamos. En aquel momento yo estaba haciendo escándalos con Sum Lafayá y Nelly Dalovato. Las chicas habían ganado muchísimo dinero. Había sido un año muy duro de trabajo. Entonces me pidieron descansar un año. Y yo pensé que Susana podía ser realmente la reemplazante de Nélida. Y fui a hablar con ella. Ahora sí, le damos la bienvenida a María Concepción César. ¡Bienvenida a María Concepción César! Yo, mientras estaba esperando y viendo la gratificación a todos mis compañeros, me sentía, hacía muchos años, desde el año 68, que estoy aquí contigo. Antes. Antes, también, tienes razón. El 68 fue Tropicana. Tropicana. Y he recibido más de 23... Nueves de oro. Nueves de oro, ¿no? Pero este me da la sensación, más o menos, o 24, ¿no? Bueno, todos los que diste los tengo. Pero tengo hoy la sensación que este es el primero. No sé cuál es la connotación mía espiritual, qué es lo que pasa dentro mío. He estado hablando con el señor Bocon recién también en la mesa y decía que esta continuidad... Hiciste una madre-abuela que realmente fue sensacional. Gracias a vos. Vos estás siendo madre-abuela, ¿no? No lo puedo presuponer. Sí, pero ¿por qué no? Hice todo. Mira, en tu casa, que es un poco mi casa también, ¿no es cierto que sí? Me hiciste hacer la vedette, cantar, bailar, hacer drama, comer. Esa Navidad, Papá Noel, con su ayudante enfermo, trabajó hasta caer rendido. Entonces, algo fantástico ocurrió. Esa Navidad, Papá Noel, con su ayudante enfermo, y no está abogado por mi casa también. la pandemia de sus manobes se escl���an al final para el final. Aplausos вер unbeliecen al final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.